La Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos aprobó la venta libre del fármaco que sirve como antídoto contra la sobredosis de opioides. Candy Martínez nos dice por qué algunos consideran que esta decisión podría no ser una solución al problema de la adicción. La FDA o la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos acaba de aprobar Narcan, un aerosol nasal que puede evitar la muerte por sobredosis de opioides. El medicamento en aerosol nasal Narcan es un proveniente del medicamento nalaxona, el cual permite y puede revertir la muerte por sobredosis de opioides. Como sabemos, en los Estados Unidos millones de personas han muerto por sobredosis y el gran compromiso de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos es combatir este gran problema. Bueno, el año pasado casi 100 mil americanos murieron de sobredosis. Las sobredosis no solamente ocurren por el uso ilegal de drogas, también ocurre con el uso legal en hospitales como el nuestro, como CDFO, donde usamos una gran cantidad de narcóticos para el tratamiento de pacientes con dolor. El efecto de la naloxona del Narcan es inmediato, inmediato, toma segundos, un minuto máximo y eso cambia la vida y la posibilidad de que la gente se salve. El fentanilo es un opioide sintético y es una droga que ha estado de moda en las escuelas secundarias o preparatorias en los Estados Unidos y esta droga ha cobrado la vida de miles de nuestros niños. Ese sería el lado positivo de la milagrosa medicina. Pero dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. También pueden las personas que abusan del opioide, abusar de este medicamento de venta libre. Eso siempre existe el peligro que la gente cree que esto es una licencia para usar drogas, ¿no? Esto no es una licencia. El sistema federal de apruebo de medicamentos ha tomado una actitud seria para prevenir la mortalidad de la sobredosis y esto es parte de ese proceso. Ahora, creo que esto no debe ser hecho sin educación y en el proceso, a medida que tomamos unas medidas de este tipo, hay muchas otras medidas para reducir la mortalidad que afecta el uso de drogas y creo que es un paso en una buena dirección y es muy, muy importante. Se espera que en los próximos meses este medicamento de venta libre ya esté disponible. Esto depende de las compañías farmacéuticas, quien aún se encuentran trabajando en los últimos detalles. Informando para Visión Latina, desde Los Ángeles, California, Candy Martínez. ¡Gracias!